El caballo salgo bien, siempre ha venido ahí adelante, viste, y acá arriba lo apreté un poco para ver si respondía, viste, y digo bien, ha emparejado en todos lados. Sí, lo toqué un poco arriba, viste, para sentirlo, ver que tal respondía, porque lo veía que tenía más y quería pedirlo. Exactamente. Un caballito muy útil, tengo que lo hacer. Bueno, ¿y uno a quién le dedicas esta carrera? No, me dedico a toda la barra y a los chicos que han confiado en mí y me han dado la oportunidad. Bien, ¿te quedan algún par de carreras más todavía? Sí, quedan dos sitios más. Bien, ¿tenés algún clásico? Sí, la toro. Felicitaciones y a disfrutarlo, Yola. Gracias. Gracias a vos.